Y así me entregas tus besos, con una mueca tuya me elevas hasta el cielo Es incomparable lo que me haces sentir, doy gracias al cielo que te conocí Tengo la más grande certeza que tu hermosa sonrisa habría más que una estrella Tu inquieta mirada me puede estremecer, tienes la receta que me hace hasta ver Que todo lo que brilla no es oro, que estando a tu lado puedo hacerlo todo No ocupo palabras que puedan describir, lo increíblemente que tu me haces sentir Contigo me miro hasta en la luna, me siento perfecto si estoy a tu altura Me puedo imaginar muchos años, perdiendo mil horas estando a tu lado Contigo me puedo enloquecer, con tus requisitos tu forma de ser Admiro en esa forma que piensas, me quitas el aire si acaso me besas Contigo ya no caben más dudas, que estando a tu lado toco hasta la luna Contigo si me puedo mirar, en mil aventuras Adiós